En la situación como se encuentra el país, tenemos que ser conscientes que nuestro único enemigo común es la pandemia. Y nos quedan 10 meses más para sacar adelante la economía y nosotros ya hemos presentado un proyecto de ley potente que a diferencia de la propuesta del Congreso, no genera más problemas de lo que intenta resolver. Entonces, yo ya tengo, en coordinación con el Premier, nos vamos a reunir con todas las bancadas para presentarles los detalles de la propuesta. He hablado con algunos congresistas, veo receptividad en escuchar nuestra propuesta y, de hecho, hemos conversado con el presidente de la Comisión de Economía para poder ir al Congreso del 30 de septiembre. Y yo creo que en este espacio... Pero, ministra, disculpe, el ánimo del Congreso es aprobar por insistencia. Por eso le planteo nuevamente la pregunta. Si se aprueba por insistencia, esto termina en el TC. ¿Durante ese periodo en que resuelva el TC, qué va a pasar? O sea, ¿van a tener que devolver estos aportes? A ver, el ánimo... A ver, el Congreso no nos ha dado el espacio para sustentar y explicar nuestra propuesta. Me parece, como les digo, una propuesta muy potente que resuelve la coyuntura de corto plazo y resuelve los problemas estructurales y es consistente con una reforma del sistema. Nosotros vamos a insistir en que ya tenemos una primera invitación del presidente de la Comisión de Economía, vamos a exponer nuestros puntos y es un proyecto muy potente. Yo quisiera, en realidad, insistir con eso. Vamos a hacer todos los esfuerzos. No quisiera especular sobre lo que finalmente va a ser el Congreso, pero finalmente, si en una situación extrema decida aprobarlo con insistencia, bueno, ya nosotros como Ejecutivo hemos adelantado cuál es nuestra posición. No hay iniciativa de gasto en el Congreso, así que tendremos que utilizar los instrumentos legales, pero como les digo, este proyecto de ley que tiene el Ejecutivo es muy potente, soluciona la coyuntura, soluciona los problemas más estructurales del sistema de pensiones. La idea es que más peruanos tengan pensiones. ¿Por qué? Porque la pensión te genera ingresos vitalicios, te permite entrar a la salud, te permite que tu familia sea protegida. Y hay innumerables beneficios de tener pensión y eso es un poco la apuesta del Ejecutivo. Así que vamos a pedir los espacios donde el Ejecutivo pueda sustentar su propuesta. Creo que tenemos que concentrarnos ahora en sacar adelante la economía y evitar de nuevo estos espacios de tensiones. Ministra, tiene usted razón cuando dice que hay que sacar adelante la economía. Justamente quería preguntarle sobre eso. Mientras se resuelven estos temas financieros e institucionales, ¿cómo va el apoyo del Estado a la activación de las empresas? Se lo pregunto porque, por un lado, hay cuestionamientos, en particular al fondo creado para ayudar a las empresas agrarias, que no termina de salir, y luego veo declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva, el señor Velarde, en gestión el día de hoy, en las que dice que la banca se haya recelosa a dar créditos por temor a la morosidad. ¿Qué nos puede decir usted sobre la política para favorecer liquidez en el mercado y para que las empresas puedan retomar plenamente su actividad? A ver, son varias preguntas. Primero, entiendo que se han referido al FAE Agro. El FAE Agro, la semana pasada, es un programa de garantías estatales. Es muy similar, digamos que en la operatividad es muy similar a Reactiva, en el sentido que el Estado da las garantías. Cuando nosotros como Estado damos garantías, tenemos que tener la autorización de la Contraloría General de la República. Ese proceso ha sido culminado el viernes. El sábado ha salido el decreto supremo, donde a nivel de consejos de ministros se ha autorizado esta operación. Y en estos días estamos cofide firmando con las entidades del sistema financiero que van a participar. Acá lo importante es tener la mayor capilaridad, que se refiere cómo podemos llegar a la mayor cantidad de agricultores. Y la idea es poder iniciar las subastas hacia el viernes o hacia el lunes. Sobre las declaraciones del... Sobre ese tema, por favor, si nos permite, primero ir a una breve pausa, señora ministra, para luego retomar con lo que ha declarado el muy respetado presidente del Banco Central de Reserva. Vamos a dar pausa. Retomamos de inmediato con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, que está con nosotros en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo había dejado una pregunta pendiente. Ministra, adelante. Sí, justamente, Fernando, lo que ha dicho el presidente del Banco Central era lo previsible, que es que en situaciones de crisis hay mucha incertidumbre sobre la viabilidad de las empresas y los bancos son más reticentes a prestar. Justamente por eso es que se diseñó este programa tan grande de garantías, que en Reactiva 1 y Reactiva 2, que en total se habilitó 60 mil millones de soles y lo que hemos visto es que, a diferencia de crisis pasadas, hemos logrado que el crédito no se caiga. Ahora, si es que el Estado, a través, digamos, de sus instituciones, están dando todas las garantías a los bancos, ¿por qué tendrían que ser tan reticentes en relación a la viabilización de estos préstamos? Ahí, Mónica, en el caso de las garantías dadas por el Estado, todas las que han sido subastadas están en proceso de otorgamiento. Fernando se refiere, el presidente del Banco se refiere a otros préstamos que no han sido cubiertos con nuestra garantía, pero ahí lo que estamos haciendo es, uno, y acá son dos anuncios importantes para ustedes, primero vamos a avanzar en la fase 4 de la reactivación económica. ¿A partir de cuándo? A partir del 1 de octubre, en este preciso momento está reunido el grupo de trabajo, mañana vamos a elevar una primera propuesta al Consejo de Ministros, obviamente no les puedo dar los detalles hasta que el Consejo lo apruebe, pero lo que sí es importante, estamos evaluando dos líneas, una es nuevas actividades y lo segundo es ampliaciones de aforos, de actividades ya autorizadas, eso mañana se va a hacer una presentación en el Consejo de Ministros y obviamente se va a debatir y se va a tomar una decisión y cuando ya esté totalmente consensuado vamos a dar todos los detalles. Y lo segundo es que nosotros, obviamente si las empresas pueden, las empresas pueden estar listas para vender sus servicios, sus productos, pero si no hay quien les compre, estamos en problemas. Entonces ahí lo que estamos, vamos a seguir invirtiendo en programas de generación de empleo temporal, mañana también, y eso también es una primicia para ustedes, vamos a aprobar un decreto de urgencia para una ampliación de arranca 2, este programa que transfiere recursos a las regiones para poder cerrar brechas de infraestructura, programas de pistas y veredas y poder generar empleo. Son 2.000 millones de soles que se van a dar para la ejecución en los próximos meses, el monto a ejecutarse este año son más o menos 875 millones. ¿Están empleando a cuánta gente? Más de 100.000 personas y la idea es que es un programa a nivel nacional, en el caso, por ejemplo, de San Martín, algunos ejemplos, no va a recibir 115 millones, La Libertad 129, Cusco 114 millones, esto se suma a los 6.000 millones que ya habíamos transferido para la primera etapa, que ya la mitad de estos montos están en contrato. Entonces estamos avanzando bien por ahí y también otra noticia que es muy alentadora para nosotros es cómo va la ejecución de la inversión pública a pesar de la pandemia al día de ayer, si consideramos septiembre del 2019 versus septiembre del 2020, estamos ejecutando mayores niveles de inversión pública y esto tiene que ver con la estrategia muy agresiva que hemos seguido desde el Ministerio de Economía y Finanzas de desplegar asistencia técnica en las regiones, es una asistencia técnica que está siendo masiva con establecimiento de metas mensuales y así que esperamos que también la inversión pública en estos últimos meses del año contribuya a la reactivación económica. Gracias.